Ya están a la verga Ya están a la verga Te pasan a la verga ¿Dónde están las fresitas? Pues tú dime, tú estás haciendo la fiesta pues Vámonos, vámonos Aguanta, me están marcando Déjame contesto, déjame contesto Ay mija ¡Vámonos! 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 Dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelate a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, mal agradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus pentejas ¿Dónde están las fresitas? Pues tú dime, tú estás haciendo la fiesta pues Vámonos, vámonos Aguanta, me están marcando Déjame contesto, déjame contesto Déjame contesto, déjame contesto Déjala ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ya enveje en mi caravana con toda la plebada, fui pa' la privada Y ya quise enviarme para no pensarte y resultaste estar allí En medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras La víctima, no quiero volverte a ver ¡Ahhh! ¡Buen! Déjame contesto, déjame contesto ¡Juépame, juépame el perro! ¡Ya, ya, déjala! ¡Ay, mija! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Fiesto fue! ¡A ver! ¡Fiesto fue! Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé en mi caravana con toda la plebada Fui pa' la privada que ya quise empedarme para no pensarte Y resultaste estar allí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, pelate a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Pele, az, hasta, a, 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 a a, z Ese motore, äse motore, ben posea, men posea, cleansing, ben posea,gel Taking a wall. ¿Dónde esta fue? Vámonos, vámonos Aguanta, me están marcando Déjame contesto Déjame contesto Ay mija ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Súbense! Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue Bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver El hombre que te amaba no lo valoraste Y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme Pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé En mi caravana Con toda la plebada Fui pa' la privada Que ya Quise empedarme Para no pensarte Resultaste estar allí En medio de otros brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé No te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez Agarra tus cosas Pelaste a la verga No quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías Malagradecida eres Me quebraste el corazón Porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras No quiero volverte a ver Hay una vez con tus mentiras Y una vez con tus mentiras Y yo busco Por que no te vatrán Ya estamos en la verga Ya estamos en la verga Ya estamos en la verga Te vas un de verga Que se vate No vayas con tu mensajero Marcarme, güey. Déjame contesto, déjame contesto. Cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme. Ya, ya, déjala. Ay, mija. ¡Vamona, güey! ¡Fiesto, güey! ¡Vamos, suéntenme, suéntenme! Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella. Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste. Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza. Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada. Y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria. Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes. Y ya me dejé en mi caravana con toda la plebada. Fui pa' la privada que ya quise empedarme para no pensarte y resultaste estar allí. En medio de otros brazos y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras. Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella. Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste. Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza. Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver. Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres. Me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras. ¿Dónde están las fresitas? Pues tú dime, tú estás haciendo la fiesta, pues. Vámonos, vámonos. Aguanta, me están marcando, güey. ¡Ahhh! ¡Déjame contesto, déjame contesto! ¡Déjame contesto! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Ay, mija! ¡Vamos, vámonos! ¡Déjame contesto! Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé en mi caravana con toda la plebada, fui pa' la privada Y ya hice empedarme para no pensarte y resultaste estar allí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a ti ¡Suscríbete al canal! 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 la verdad es que es todo y bueno ahora voy a estar ahí te que es todo y bueno ahora voy a estar ahí Gracias por ver el video.